La justicia y el trato respetuoso al hombre, así como representar y defender la igualdad de derechos de cada ciudadano, constituyen las premisas de los jueces cubanos. Esta es la norma que lleva por bandera José Miguel Rodríguez de la Torre, quien oficialmente tomó posesión como juez profesional titular del Tribunal Municipal Popular de la Isla de la Juventud. Con la presencia del presidente del Tribunal, Junier Bacallao Rívez, miembros del sistema de tribunales del territorio, así como familiares y amigos, inició este emotivo acto. Luego de presentar el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República y la legislación vigente, se procedió a la firma del acta que dejaría constancia de la toma de posesión del cargo. Es un día importante para mi carrera profesional, ya que constituye un reto ejercer desde el estrado, no desde la abogacía, ni desde la asesoría, sino más bien desde la parte de impartir justicia en el propio tribunal, en nombre del pueblo de Cuba siempre, velando por todos los principios, cumpliendo con el código de ética que tenemos firmados nosotros los jueces, y en sentido general aprovechar esta oportunidad que me da la vida de ingresar al sistema de tribunales para, en nombre, como les decía, del pueblo de Cuba, poder impartir justicia y ser transparente y darle el transcurso que requieren todos los procesos dentro de los términos que están también establecidos. Este joven juez continuará con la labor y el compromiso de los jueces pineros, demostrando cada día su ética profesional y trabajando en función de hacer valer la ley y defender los derechos de las pineras y pineros. Juliet García, Isla Visión